¡Hola a todos! Acaban de ver a los magníficos Muevi y Moisi. Mi nombre es Uroju y juntos somos el show de los babuinos viajeros. ¡Qué gusto que estén aquí! Gracias por dedicarnos su valioso tiempo de comer, dormir y andar por ahí. ¡Oh, si son cebras, será mejor que corran! ¡Ja! ¡No trates de interrumpir el acto, amigo! ¡Ja, ja! Gracias por ver el video.